Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Pues este es un pensamiento más y ahora con la temática de El Día del Padre, hoy tenemos esta reflexión, que se titula Carta de un Hijo a su Padre, Recuerda Papá Recuerda Papá, que si no juegas ahora conmigo, cuando tú quieras hacerlo, ya habré crecido. Que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mi vida un triunfador o un frustrado. Que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto. Que soy muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama. Que lo que yo aprendo contigo lo recordaré toda la vida. Recuerda que si oramos juntos, aprendo a comunicarme con Dios. También recuerda que el amor y respeto que demuestres por nuestros semejantes, será el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea adulto. Recuerda que yo también tengo intereses personales. Y recuerda que no solamente te necesito como un amigo, sino como un padre. Y esta fue la reflexión del día de hoy. Mando un fuerte abrazo a todos los padres de familia, sobre todo a mi padre de familia. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Un fuerte saludo. Te amo. Espero que estén pasando un excelente día en este Día del Padre. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Compartan y suscríbanse al canal. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.